Bien amigos, bienvenidos a un oasis, pasa, claro que sí, broncano, bienvenidos a un oasis de glamour y elegancia en medio de este desierto de garrulismo. Ha llamado barronos al público, Xavi, por favor. No, os lo decía vosotros. Cada vez que me pongo este smoking tengo sentimientos encontrados. No sé si recoger un Oscar o poner un trinaranjo y unas bravas. Unas bravas, Daniel. ¿Qué proletario? Bueno, las únicas bravas que recuerdo son aquellas colombianas que conocimos en Cancún. Qué bravas, ¿eh? Acuérdate. Los de nuestra clase sabéis que no pedimos bravas, pedimos caviar. Ostras, placenta humana a la plancha, lo típico. Lo normal para nuestra posición. Bien, empecemos ya. Que me suenan las tripitas. ¡Oh, my God! Bien amigos, brindamos porque estamos de enhorabuena. Brindemos, cara que sí. No nos pase esa oportunidad. Nuestra amiga Elle MacPherson vuelve a estar disponible. Tuve que dejarla. Era muy pesada. Con el WhatsApp estaba todo el día comprobando el doble check. Quizá eso fue hace demasiado tiempo. Sí, amigos. En este caso la topmodel australiana acaba de romper su relación con Roger Hankins. Y dirás tú, ¿un barrendero del ayuntamiento? No, por supuesto que no. Un magnate que la trataba como una reina, como nosotros tratamos a las mujeres. Roger, Roger, qué tío, qué pílica flor ha sido siempre. Me acuerdo cuando estuvimos en Marbella, pusimos cinco en fila y las preñamos a todas. Eres un don Juan, Roger. O como decís en inglés, un don John. Un don John. Broncano, cuántas anécdotas. A ver cuándo nos escriben los libros. A mí me da mucho que pensar que lo hayan dejado porque hacía muy buena pareja. La última vez me crucé con ellos en Monte Carlo. Veníamos de comprar mayordomos y ella iba colgada de él como un koala. Claro que sí, como es australiana. ¿Qué cosas le gustan allí al sur? No saben nada. A mí no me gustan los koalas. Me aburren. Qué bicho aburrido. Son aburridos, son lentos. Y no es la única topmodel que hoy es noticia porque Cindy Crawford ha posado 20 años después para la portada de la revista Shape. Atentos, atentos, fijaros. Cuidado. Porque en la portada de la izquierda Cindy tiene 26 años y en la de la derecha es de ahora que cuando tiene ya 46. ¡Ojo! Y tres meses de Photoshop. Bien, amigos, pero qué bella es Cindy. Cindy, lo tiene que haber hecho por dinero porque de Cindy Crawford ha pasado a ser Cindy Nero. ¡Qué buen chiste! ¡Qué estúpido soy! ¡Qué estúpido soy! No me choquéis tanto, que parecemos tantos. La verdad es que ha resultado ese curso personalizado que nos dio Senfield. Acuérdate. Ay, Cindy, 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 Cindy. Recuerdo aquella tarde cuando alquilamos Canadá. Y montamos una fiesta enorme y vinieron la mismísima policía montada. Montada de nata. Eres un excéntrico, eres un excéntrico, Rubirá. ¿Qué cosas tienes, Rubirosa? La cita. Me doy asco de mi misma risa. ¿Cómo es posible? Bien, qué muchacha. En fin, acabemos nuestra agenda de Top Models con Heidi Klum, que ha colgado en este caso en su Twitter una foto que hace honor a su nombre, corriendo por el Prado como hacía la otra Heidi, pero sin las cabras. Bien, ahí la tenéis, amigos, como Dior la trajo al mundo. Sí, amigos, los ricos nacemos con ropa interior. ¿Qué pasa? Qué rico. Aunque para ricas sus nalgas, ¿eh? Las dos. Las dos nalgas. Las de la izquierda y la de la derecha, ¿eh? Para haber tenido cuatro hijos no tiene nada de estrías. Yo creo que las estrías es de gente autónoma, gente pobre. Sin duda. Tener estrías es de pobre, sin duda. Sin duda. A mí, amigos, no me gustan los niños, salvo que estén muy gordos, lleven una mochila y bailen mientras comen foie gras. Por eso no me gusta Heidi. Por eso no me gusta. Sigue siendo un excéctrico. Brindemos por ello. Bien, pues yo sí brindo por Heidi. Soy muy fan de ella. Cualquier día bajo a la plebe y me paso por el fotocall de este programa y lo cuento. Ahí mezclado con los pobres. Siempre ha sido un tío muy llano, ¿eh? Ha sido muy llano. Humildad, humildad. Humildad. Sin H. Valores. La otra no la entiendo. A mí, amigos, me gustan los pobres. Cuanto más hay, más rico me siento. Que no pare esta crisis. Brindemos, amigos. Brindemos la crisis.